Inicio el arreglo de las áreas verdes, parques y jardines de la urbe. Desde la municipalidad se ha propuesto mostrar una nueva imagen a los turistas y a la ciudadanía en general. Bajo esta premisa, desde hace ocho días, los trabajadores que conforman el área de parques y jardines del GAD municipal, cuyo número es de cinco y que pertenecían a la Dirección de Gestión Ambiental, pasó a ser parte del Departamento de Planificación, desde donde está proyectado realizar cada viernes las mingas de regeneración de los espacios verdes de la ciudad, como señala Vicente López, director de Planificación. Y para ello se espera la colaboración de cada una de las dependencias del municipio. Con imágenes de Alexander Ramos, reportó Patti Coloma.